A ese candidato, bueno, perdió las elecciones, las elecciones de la presidencia de Colombia, perdió ayer las elecciones, pero es todo un personaje que pase el señor Antanas Mocus. Adelante, adelante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¡Que viva Colombia! Bueno, ¿cómo está? Ay, papá, ¿cómo voy a estar, hermano? ¿Cómo está el candidato? ¿Cómo está, Antanas? Estoy con el moco caído, hermano. Ya, me imagino, sí. Me imagino que se debe sentir mal porque no ganó. Exactamente, hermano. Usted perdió. Quiero decirle a usted, caballero, que quede bien claro que yo siempre gano, excepto las veces que pierdo, y es casi siempre. Que quede bien claro nuestro público. Bueno, ¿y cuáles son, según su criterio, los factores que influyeron en su derrota? ¿Estamos gozosos, el moco? No, estoy muy mal, hermano. ¿Cuáles son los factores que influyeron en su derrota, según usted? Lo más clarito del mundo, hermano. El Mundial de Fútbol, papá. El Mundial. Exacto. Nadie fue a votar porque estaban viendo el maldito partido de Brasil, hermano. Sí, señor, sí, señor. Es más, yo estoy completamente seguro que el Mundial de Sudáfrica lo está financiando. ¡La campaña de Santos! No me digas. Para que lo sepan todos acá. ¿Hasta ahí llega usted a creer eso? Sí, sí, claro, papá, claro. ¿Y por qué piensa eso? Se lo juro por la mamá de Uribe. Ya. Eso de Santos no tiene ni un pelo, Alexis. Él compró la FIFA. ¿Ah, sí? Exactamente. Y es más, la FIFA en realidad no es la Federación Internacional de Fútbol de Mateo. No es esa. ¿Y qué cosa es? La FIFA de Federación Internacional de Fraude contra Antanas. Bueno, esto a lo mejor es una aseveración que va demasiado lejos, pero ¿qué quiere decirle algo en especial a los colombianos usted? Colombianos que me escuchan, a todos aquellos que no votaron por mí, les digo de una vez que se vayan todos para el gargajo. Por favor, por favor, Antanas, tenga un lenguaje más acorde a un programa de televisión. No puedo, papá, no puedo, no puedo. Ya, ya, ¿qué planes tiene usted para el futuro, Antanas? Bueno, he pensado en gobernar el estado de Narizona. Narizona. Aquí en Estados Unidos eso es el estado más importante porque es el mejor lugar para el mocus. Sí, claro. Narizona, una Narizona bien amplia y espaciosa. Sí. Déjeme, déjeme soplarme un momentito. Sí. Para que usted vea. Sí. Eso es afinado, ¿eh? Sí, es afinado. Venga. No, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, no, lo aprecio igual. ¿Y qué piensa hacer ahí en Narizona usted? Voy a fundar un nuevo reino, el nuevo reino de Constantisopla. Exactamente. Ya, ya. Usted ve los jardines colgantes de Constantinopla, no, los jardines, los mocus colgantes de Constantinopla. Constantinopla se va a llamar así. Un reino todo de moco. Exactamente. Se va a convertir en la octava maravilla del mundo. Los mocus colgantes. Exactamente, los colgantes de todos. Qué bonita. Porque la otra ya es mi ciudad natal. Bogotá. Se llamaba así. Se llama Mocotá. Mocotá, verdad. Usted sabe. Bueno, ¿qué cambios piensa hacer allí? Porque usted sabe que es un estado que hay su conflicto ahora con el tema de la inmigración. Bueno, no solo voy a arreglar los problemas que hay de la inmigración. Sí. Yo voy allá, a hablar de los emigrantes y a capturar primero que todo lo más importante es al terrorista más malo que tiene esta tierra, hermano. ¿A Bin Laden? No, no, Bin Laden no. Bin Bapurru. A Bin Bapurru. Mi enemigo número uno. A Bin Bapurru. Que me ataca. Ya, ya, ya. Y de aquí mismo le voy a mandar un mensaje. Mocu, man. Mocu. Ok. Ok. Mocu. 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 Sí, dígame, hermano. Antanas Mocu. Venga, venga, hermano. No, 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 por favor. Venga. Por favor. Déjame armarme con un pañuelo. Sí, sí. Yo no soy un... Cuídese, cuídese, papá. Cuídese, que eso se pega. Yo no soy un especialista. Yo no soy un especialista entrevistando políticos. Y como aquí tenemos un especialista, que es Marevira Salazar. Ajá, sí. Yo le puedo decir, y ya acaba de terminar su programa, debe estar en el camerino. Le digo que venga. Exactamente. Y comparta conmigo la entrevista con usted. Me parece muy bien. Y le sacamos más partido de esta entrevista política. Exactamente. Porque yo no sé la razón de que ella haya entrevistado a Santos. Y no me entrevistó a mí. ¿Qué tiene, hermana? Ya. ¿Me tiene asco o qué? ¿Eh? Ella se la pasa enseñando sus piernas. Yo le voy a enseñar a usted mis nalgas. Se la voy a mostrar acá. Bueno, mocu, mocu. ¿Le muestro las nalgas o no? Mocu, mocu, tranquilo, 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 mocu. Sí, sí. Bueno, ya lo escucharon. Si hay alguien de producción, que a la vez se llama Marevira, que aquí estoy con el mocu, que el mocu está muy mal y que quiere verla a ella y que venga y le pida una desculpa, le da una satisfacción para que el mocu no se ponga tan verde. Exacto. Ok.